Con buen pie y mucho humor y crítica a mordaz empezó la primera fase del 33º Concurso de Murgas del Carnaval de Arrecife 2023 que tuvo lugar en el recinto ferial con la participación de las formaciones vacilonas, intoxicados y faltonas presentada en el recinto ferial del reducto por el incombustible Francisco José Navarro y la compañera de Lancelot Televisión, Carmen Nieves Pérez. A pesar del frío, bastante gente acudió a la primera noche de Murgas, además de la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez y la concejal de festejos en Carnapáez más una representación importante de concejales del consistorio capitalino. La burga infantil, los intoxicaditos, calentadores de esta noche encantada para miles de personas que pudieron disfrutarlo a través de Lancelot Televisión. Hacía ya tiempo que no teníamos a Ginérez, con tanta calidad en el programa, págalo costará una pasada, prepara la fiesta a poco tiempo de arrancar. Fue deprisa, corriendo y sin tiempo a sacar, un programa que nos enseñó. El concurso comenzó con la intervención de la murga femenina en Las Bacilonas, procedentes del barrio de Tinasoria. La agrupación presidida por Isabel Miranda y dirigida por Marta Ruiz lució una fantasía denominada Hoy fabrico carnaval para volverlo a disfrutar. Diseñada por Toña Paricio y sus 40 componentes lo dieron todo sobre el escenario, muy críticas con el empobrecimiento de la clase trabajadora de Lanzarote, mientras los políticos viven mejor. Cuenta mil los euros que en la seta navideña nos gastamos para los empleados de nuestro ayuntamiento. Esos que al pueblo tratan al fracaso y descontento. Y para cada murga hay diez mil subvenciones. ¿Cómo se nota, coño, que este año hay elecciones? Cobrando el silencio de todos los murgueros, pero a Bacilonas no nos caiga el dinero. También criticaron la política social del cabildo con los más vulnerables. El cabildo yo siento vergüenza, pues el caso a dinanza es silencia. La financiación recortaron, sin recursos joder los dejaron, pero a ellos poco ha importado. Empleados que no han cobrado, más de 140 afectados, que se siente muy desesperado. Como familia, aunque era un juzgado, me han seguido yendo a trabajar. Vocación de ayudar y apoyar a personas con discapacidad. Yo le digo al cabildo, tú has perjudicado, vulnera derechos, los has limitado. Ellos necesitan avanzar, más ayuda e igualdad. Le han quitado joder a su vida, caridad y sus derechos olvidan. Familiares que están preocupados, que se sienten coño malignados. 4, 150 personas que a su muerte coño abandonan. Su derecho a soñar se han cargado, su ilusión que mejor han matado. Porque ustedes han discriminado. Posteriormente fue el turno de los intoxicados. Los 34 componentes de la popular Murga, Historia Viva del Carnaval, festejaron su 40 aniversario sobre el escenario del recinto ferial. Tras criticar la política contra la suspensión del radio de tierra, ironizaron sobre el poco parecido de la escultura de César Manrique a su persona. En este escenario, dos meses pasaron, también los ensayos, mira que bonito, estoy junto a ti. Te juro que no me lo creo, es como un sueño, me froto los ojos, la Murga ha vuelto, y eso me hace bastante feliz. Un ambiente especial, esto es una pasada, que se escuche nuevamente. Y cerró la noche la Murga a las faltonas, que lucieron con orgullo durante la interpretación, bajo la dirección de Carolina Villa, de los dos temas escogidos para la ocasión, lo más viral y expectativa o realidad. Hoy podrán ver la segunda fase en Lancelot Televisión, si no pueden acudir al recinto ferial, donde actuarán a partir de las nueve de la noche las inadaptadas, tabletudos y enreladas. Agárrense, que viene en curva.